cómo arreglar el teclado de mi laptop bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a expandir esta ventana y en este caso tendríamos que encontrar el apartado de teclado que es una de las últimas opciones y aquí tendríamos que darle en clic derecho lo primero que tendríamos que hacer sería buscar actualizar el controlador le damos en buscar automáticamente y en este caso en mi caso aparece que no tengo ningún controlador que actualizar entonces en este caso lo cerramos y lo otro que tendríamos que hacer sería darle clic derecho y darle en desinstalar dispositivo una vez le estemos dando y en ese instalar dispositivo pues simplemente se estaría desinstalando y luego pues simplemente tendríamos que darle aquí donde aparece buscar cambios de hardware esto va a ser que se reinstale el controlador de nuestro teclado y en este caso esto estaría haciendo que nuestro teclado esté funcionando esta es la opción que tengo y pues simplemente tendríamos que buscar el apartado de teclado aquí en nuestra configuración y pues en este caso para encontrar el apartado de teclado tendríamos que irnos aquí en accesibilidad y tendríamos que encontrar el apartado de teclado en la pantalla entonces en este caso nos vamos aquí en teclado y una vez que estemos aquí vamos a encontrar este apartado de teclas especiales y aquí el apartado de tecla de filtro si en tu caso aparece habilitado lo tendrías que deshabilitar y en este caso allí se podría estar solucionando este error que tu teclado no está funcionando entonces una vez ya hayamos probado estas dos opciones que te tengo para que puedas estar solucionando el teclado todavía no puedes utilizar tu teclado entonces podríamos estar en la situación de que tu teclado realmente se dañó y hay que cambiarlo o pueden ser las conexiones entre el teclado y la tarjeta madre de tu computadora o de tu laptop que está movido o se dañó entonces en este caso tendríamos que ir con un técnico para que nos puedan estar abriendo nuestra laptop y revisando si son las teclas si es el cable o si es el flex o si es cualquier cosa pero ya de la hardware o sea algo físico en tu computadora que está dañado entonces estas serían las dos soluciones que te tengo y en el caso de que no te funcionen la tercera sería ir a un técnico para que pueda estar solucionando este error de que el teclado no te funciona y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos